En cuestión de regros, quizás, ha incluido mucho el primer disco que tuvimos que grabar a un estudio privado. O sea, tuvimos que pagar sus horas y eso lo ha hecho mucho. En cambio, este lo hemos grabado a casa y eso ha hecho que tuvimos todo el tiempo del mundo para acabarlo bien. Este segundo disco habla también de muchas cosas de estas. De sentirte un poco más con los pies en la tierra. Y muchas de ellas hablan de eso. No son tan letras tantíneas como el primer disco. Son letras un poco ya más trabajadas. Gracias por ver el video.